Con el mejor jugador del partido, y así lo acredita el trofeo que tiene en sus manos, Luka Modric, que ya respira, que ya suspira, y con qué sensación, no sé si de tranquilidad, de satisfacción, estáis en semifinales de Champions. Sí, con tranquilidad, con felicidad, después de un enorme partidazo, de un enorme desgaste, esfuerzo que hemos hecho, estando muertos casi, perdiendo 3-0, aunque no hemos jugado, en mi opinión, tan mal para ir perdiendo 3-0, pero bueno, Chelsea ha aprovechado sus oportunidades, ha metido tres goles, pero no dejamos de creer, creímos que podemos dar la vuelta a esta eliminatoria, y hemos dado, hemos dado con el gol de Rodrigo y de Karim, hemos sufrido, pero Bernabéu nos ayudó, los aficionados, y esto es victoria del equipo, pero de verdad, del equipo, porque hemos tenido lesiones con Ferlán, entró Marcelo también, tocado, pero seguimos, todos seguimos peleando uno por otro, Nacho con Calambres, y bueno, esto de verdad, una victoria del equipo, derrota, pero que sabe muy dulce. Pero estáis en semifinales. Sí, estamos en semifinales, que es lo más importante, ahora podemos descansar poquito, y disfrutar viendo el partido de mañana, y prepararse bien para Sevilla. Luka, ¿en qué momento os dais cuenta de que no se os va a escapar, cuando ya estáis 1-3, cuando llega la prórroga, y qué os decir, sobre todo en el campo y en esa charla, con el míster y entre los compañeros en la banda? Nada, no hemos dejado de creer nunca, ni un momento, pero cuando estás perdiendo 3-0, entras en poco de desesperación, porque sabes que no mereces perder 3-0. Pero, bueno, perdiendo, pero hemos seguido apoyándonos entre nosotros, y que necesitamos un gol para dar la vuelta a esto, y hemos seguido creyendo, peleando, esforzándose, y al final hemos conseguido dar la vuelta. Y ya por último, ¿qué se le dice de un día como hoy, una noche como hoy, al Bernabéu, otra vez a vuestro lado hasta el final? No, agradecimiento eterno, total, de verdad, han sido un apoyo tremendo, desde el principio, aún perdiendo 1-0, 3-0, no pararon de apoyarnos, siguieron confiando en nosotros, y gracias a Dios hemos dado la vuelta, no nos hemos rendido, el míster ha hecho buenos cambios, que hicieron bien, que han dado nueva energía, y bueno, hay que seguir así, muy contentos y felices, muchas emociones esta noche. Luka Modric, a descansar, nos vemos en semifinales. Gracias, nos vemos, chao.